Argentina Argentina Y en mi manera en la mano siempre Si antes de correr Olvidar y desaparecer Antes de hablar Y herir y después Caer y levantarnos Porque no caminas junto a mi De la mano solo Sin decir Nada solo falta estar aquí Suficiente con mirarnos No es para mi Tal vez si es para ti Vas a decidir De rescatar No sé intentar Contarnos siempre la verdad ¿Por qué decir que no? No sé decir Silencios que agitar Ningún secreto que ocultas Oh, oh, oh No hay por qué decir que no Oh, oh, oh Argentina Oh, oh, oh Y sé muy bien que a veces Fue además La costumbre que la soledad A veces Cántate de queda No hay por qué Intentarse para nosotros No es para mi ¡Vale! ¡Si! Intentar contarnos siempre la verdad ¿Por qué decir que no? Sé decir, si león, no es que olvidar Ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Si el amor duele sin remedio Si lo fele casi ¿Por qué perderlo? Dejemos de mentir Está acabando el tiempo Lentamente Sé decir, si león, no es que olvidar De rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad ¿Por qué decir que no? Sé decir, si león, no es que olvidar Ningún secreto que ocultar No hay por qué decir que no Oh, 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 oh Gracias por ver el video